Los arándanos rojos son mundialmente conocidos por sus propiedades antimicrobianas. Este efecto es producido por unos antioxidantes muy concretos que se llaman proantocianidinas. En español, aunque no hacemos la distinción, existen dos especies diferentes de arándanos con dos nombres diferentes en inglés. Por un lado, tenemos los más conocidos que son los cranberries o arándanos rojo americano. Estas son plantas más bien rastreras cuyos tallos pueden alcanzar los dos metros de longitud y que son la especie que se usa principalmente para plantaciones profesionales debido a que son más productivos y su tamaño es más grande. Esta especie es la conocida como Bachinium macrocarpo. Sin embargo, por otro lado, también tenemos la especie europea, cuyo nombre botánico es Bachinium vitisidaea. A diferencia del americano, esta especie es conocida como lingonberry. Produce también arándanos rojos pero de menor tamaño, por lo tanto, no se suele usar para plantaciones. Lo que sí, ambas especies son de hoja perenne, por lo tanto, todo el año tendremos las plantas con hojas y debido a sus pequeños portes, son ideales para cultivar en huertos urbanos. Es decir, en nuestras terrazas o balcones, en pequeñas macetas o jardineras, donde los podremos cultivar todo el año fácilmente.